Era Vozellur, intenta nuevamente Forlán, allí el cierre va a llegar, bravo, señoras y señores, intenta una vez más el jugador Suárez, se viene, se viene, se viene, se viene, el once adentro, sí, gol, el once querido Pereira, lo hizo Álvaro Daniel Pereira, Uruguay 1, Chile 0, llegó Suárez por el fondo, le gana al defensor, se queda pensando en otra historia, el jugador chileno, Suárez que levanta bien, hace la pausa, lo ve a Álvaro Pereira, que llega claro como delantero, estaba Forlán también cerca de la jugada, levanta la vista y sella una muy buena jugada de Suárez. Bien, intentando Vozellur, el toque había sido de Jiménez. Señoras y señores, allí va a llegar el remate de Sánchez, gol. ¡Gol! ¡Sánchez! Ahora el partido está uno a uno, entre Uruguay y Chile. La fórmula fue la del primer tiempo, la trepada de Vozellur, lateral, sobre la izquierda, ahí alcanza la pelota, lo ve a ingresar Alexi Sánchez, que juega como central. Los dos delanteros chilenos están metidos entre los dos centrales del equipo uruguayo. Gracias. 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 Gracias.